Se da la partida de la cuarta del programa. De inmediato, Dannings busca la punta. En el segundo lugar se ubica Weiss. En el tercer puesto, Blue Gear. En el cuarto lugar, ha quedado Graciosa. Ha recorrido los primeros 300 metros con Dannings en la punta. Segunda, Weiss. En el tercer puesto, Blue Gear. Cuarta, marcha Graciosa. En el quinto puesto, cerca al grupo, se aprecia a Intratable. Luego, mejorando por fuera, Macumba. Llegaron al poste de los últimos 300. Y es Dannings el que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Weiss. En el tercer puesto, Graciosa. En el cuarto lugar, Blue Gear. Últimos 250. Dannings en la punta y se acerca por fuera a Weiss. Y por dentro lo hace Graciosa. Último 120. Weiss, Graciosa. Dannings pelea cabeza a cabeza. Faltan 80. Graciosa por dentro con ligera ventaja. Llegan a la meta. Segundo en línea, Dannings con Weiss. El cuarto lugar para Blue Gear. Luego remata Macumba. A continuación, Intratable. Gana la cuarta carrera del programa. El número uno, Graciosa. Con Ángel Ciguas.